La verdad que he conocido con Ricardo, yo veo que este triunfo fue de todos, un triunfo solamente de UBT y la CTA, un triunfo de tanta solidaridad también que hubo con todos nosotros, de diferentes sectores. Yo sé que esto es lo que acaba de suceder, sé que le va a servir a muchos sectores que están también tercerizados como nosotros, que no se animan porque yo veo que están muy fragmentados en la tercerización, los compañeros cuesta mucho poder organizarlos porque dependemos de diferentes patrones, de diferentes sectores que obviamente que hacen solo tiempo de una precarización hace más de 20 años, UBT nació hace 3 años y en estos 3 años de vida que tiene UBT junto a la CTA, hemos dado peleas, batallas muy importantes y creemos que esta fue una gran batalla. Se ha ganado pero también digo que queda mucho por delante, mucho por construir y esto yo quiero remarcar que le tiene que servir a otras organizaciones también para animarse. Yo pienso que si traemos el miedo, por más grosso que sea el empresario, las multinacionales que tenemos que enfrentar, se puede. Yo pienso que una clave de este conflicto arrancó cuando nosotros tomamos la decisión de ir a pelear la fruta telefónica argentina, de tomarlo como a quien íbamos a enfrentar, que no era un queoquito sino que estábamos enfrentando algo muy grosso, un aparato muy grande y nosotros tomamos como que esto era o matar o morir. De esa manera fue la clave de los compañeros, la regla que teníamos nosotros para poder haber apuntado 10 días en un acampe con frío, lluvia. Pasaron muchas cosas y también esto nos enseñó muchas cosas que uno si no está ahí, no lo vive en carne propia, en la sangre de uno, no se da cuenta. Yo pienso, lo que yo quiero es compartir este triunfo con todos, con toda la clase trabajadora, estamos sobre los pesos de la tierra, porque hay un compromiso de Telefónica Argentina que ha renovado, o sea, no ha renovado, hay un compromiso de renovar el contrato a la firma Lengor, en lo cual son 100 empleados directos, que continuarían 4 años más de contrato y los otros compañeros que están en las subcontractistas serán traspasados a la firma RETESAR y Radio Prónica. Nosotros queremos seguir esto muy de cerca, monitorearlo, porque también sabemos cómo se manejan estas multinacionales. Pensamos que lo van a hacer, porque después de lo que acaban de pasar, no creo que sea tanto esto de poder volver a conocer un error como lo que hicieron. Yo digo que el marco de la ausencia del Estado, del Ministerio de Trabajo que nunca se hizo presente, lo he denunciado varias veces en varios medios, que es una vergüenza que nuestro país, los ministerios que tienen que funcionar, y sobre todo el Ministerio de Trabajo, donde se encuentra el señor Tomada, que no haya tomado carna en el asunto, todo lo que trabajaban, lo que trabajaban, no sé, los monitoreaban desde afuera, para mí fue una vergüenza. Y la verdad es que los vecinos también, obviamente, sabemos que a veces han sido afetados, han sido enojados, pero lamentablemente la clase trabajadora, la única forma de poder luchar es de esta manera. Y yo sinceramente no creía que iba a ser tan extenso tantos días para hacer el acaso, yo pensé que esto se iba a resolver mucho antes. Pero bueno, quedó demostrado la fuerza y la impunidad que tienen estas empresas hacia sus trabajadores. Nosotros seguimos, vamos a ratificar que somos telefónicos, porque nosotros hace 15, 20 años que estamos en hostilidad, estamos tercializados, pero hacemos el mismo trabajo gracias por compañeros de planta. Y esa lucha no la vamos a, es una bandera que la vamos a seguir peleando, llevando adelante, porque sabemos que nosotros tenemos que terminar siendo todos empleados directos de la empresa. Gracias. Gracias.